Es una relación directa con el lago. Yo crecí en el lago, ahí aprendí a nadar. El lago respira, el lago come. Y se siente una paz tranquila al escuchar el sonido del lago y el viento. Mi único deseo y anhelo es poder llegar acá a descansar. Para mí significa una maravilla, un paraíso. Y para que sigamos teniendo esa maravilla, ese paraíso, es importante su rescate. Todo el lago está conectado directamente con el pueblo. Como cultura ancestral maya, es nuestra madre. Nosotros en el buen sotují le decimos jateyá. ¿Quién de todos nosotros le quiere tirar una bolsa de basura a su madre? ¿Quién de nosotros queremos tirarle agua sucia a nuestra madre? Creo que a nadie. ¿Quién de nosotros le quiere tirarle agua sucia a nuestra madre? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video